La industria manufacturera china deceleró su expansión durante el mes de abril, con 0,8 puntos menos que el mes anterior en su indicador de referencia, el índice gerente de compras que se situó en los 51,1 enteros. En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo contracción. El dato es el menor al previsto por los analistas, que esperaban que se situara en 51,7 en abril, después de los 51,9 del mes de marzo. A pesar de la ralentización, se trata del decimocuarto mes consecutivo de recuperación para el sector, tras el desplome de febrero del año pasado, cuando la industria sufrió un parón por el coronavirus. En el desglose por tamaño comparativo, las grandes empresas frenaron un punto hasta los 51,7, lo que supone que la mayor ralentización les tocó a las medianas, con 1,3 puntos menos que en marzo, hasta los 50,3, mientras que las pequeñas crecieron 0,4 puntos hasta los 50,8 este mes. En abril saltaron por encima del corte de los 50 puntos dos de los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, el de producción y el de nuevos pedidos, mientras que los de empleo, provisiones de materias primas y tiempo de entrega para proveedores se mantuvieron en negativo.